El rey Felipe Actúa antes de lo previsto Hay otras fuerzas en acción ¿El papa? Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder Los asesinos son muy anteriores a Masia Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar No prevaleceremos Date prisa Salvemos la orden ¿Qué debo hacer? Ve a la torre Toma la espada y el libro Escóndelos Que los asesinos no los cojan Gran maestro ¡Vete! Vale Depende del puente Mierda Tendré que ir por otro sitio Tendré que ir Tendré que ir ¡Tendré que ir por otro sitio ¡Casarazo! ¡No dejéis que pase! ¡La torre! ¡Han entrado en la torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Consumida en las llamas del hambre y la ira, así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Sí, vamos a ejecutar un sniffer. Si Abstergo nos detecta, sácame. Vale. Veo algo. Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente ya controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación o ONGs, pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD-16, B-13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo. Ahora, queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, tú decidirás qué será lo siguiente. Te esperaremos. Te esperamos. 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 Gracias por ver el video. ¿Arnaud? No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue arriba. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar. Sí, padre. ¡Ay! ¡Ah! ¿Vienes a sentarte con estos vergestorios? ¡Venga! Si ya ves... ¡Poco de un río! ¡Surement evadí de nada! ¡Bien! ¡Intervení! ¡Que no se os ocurra a morir! ¡Rápido, rápido! ¡Ale! ¡A que no puede robar una! ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Maldita sea! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ya te tengo! ¿Es que no sabes cuál es el castigo por robar? ¡De prisa! ¡Por aquí! ¡Viste sus caras cuando robamos la manzana! ¡Soy Arnoux! ¡Heliz! He venido con mi padre Y yo... Está tratando algo con el rey ¿Y qué hacemos ahora? ¡Escucha! Tranquilo, no van a buscarnos aquí ¡Es culpa mía! ¡Yo soy el que cogió la manzana! ¡Vamos a ver a dónde van! ¡Vamos a ver a dónde van! ¡Rápido! Espero que este lamentable incidente No enturbie su opinión de nuestra nación Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... ¿Padre? ¡A todos nos llamarán! ¡Ven, hija! ¡Vámonos! ¿Padre? ¡Ven aquí, chico! ¡Arnoux! ¡Qué horrible! ¡Arnoux! ¿Cómo es posible? ¡Mírame! ¡Gracias! No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj Es mi reloj, yo me lo gané En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo Pero no es un mundo justo, es Francia Eres hombre muerto No te precipites, vas a hacerte daño He tenido una plácida charla con tu hermano Hugo, busca a los mariscales Un momento ¡Diafle! ¡Lo tengo, Víctor! Perdón Disculpe, madame ¡Fuera de mi camino! ¡Como veo! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento Lo siento mucho, no está domesticado ¡Sheos, sí, sí! ¡Filipo! ¡Filipo! ¡Yo también tecoveras! ¡Lo tengo! Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí y repíteme eso. Ah, no. ¡Vuelve aquí! ¡A volar! ¡Enfáguenme de nuevo! Voy a hacer papilla a ese cráneo duro. ¡Fuera de mi viento, idiota! ¡Ah, tú no! Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor. ¡Ah! ¡Ah, tú no sabéis, no sabéis! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor! ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, messie. ¿Te alegrarás saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales? Otra vez. Je vous remercie, messie. ¿Y ya van seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. ¿Qué has dicho? Te han echado ya a la calle. Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certains mondes, messie. Sir, sir de la ser, espere. Nom de die. Nom de die. Nom de die. ¿Algún problema, mon ami? Una carta. Para el sir de la ser, muy importante. Oh, cálmate, Perol. Esa carta no llegará antes a messie de la ser si caes muerto de agotamiento. Dámela. Yo lo alcanzaré. Debes recibirla sin demora. Es muy... Muy importante, sí. Ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. ¡Messie de la ser! ¡Alto! Mala suerte. Date la vuelta. Abrila. No creo. ¿Qué has dicho? Oh, biche. ¡Maldita sea! ¡Frena! Parece que el nogal es un acabado muy popular. ¿Quién conduce esa carroza? ¿Pélope? ¡No! ¡Messie de la ser! ¡Messie de la ser! Me he equivocado. Lo que necesito es verlo desde lo alto. ¡Gracias! 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 ¡Es ese de ahí! ¡Gracias! 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 ¿Por qué hay algo raro? ¡Gracias! 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 Bueno, supongo que no importa. ¡Gracias! 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 ¡Ponte a la cola! ¡Alto! Oye, ¿qué ha sido eso? ¡No más avisos, ciudadano! ¡Vuelva a ver flirteando durante el gabarco! ¿Pero es caro los movimientos que me hacen interés? ¿Entiendes lo que te digo? ¡Vuelva a ver! ¡Vuelva a ver! ¡Vuelva a ver! ¿No me oís? ¡Atrás! No lo he soñado. ¿Es que estás orgulloso de tu país? ¿No te enorgullece tu unidad? ¿No estás orgulloso de ti mismo? Si el coronel te viese, te mandaría directo al frente. ¿Acabarías tu unidad siendo el blanco de las rayonetas alciacas? Estaba aquí hace un momento. Pondré fin a esto enseguida. Algo... no va bien. Acabaré con vuestra blaga. ¡Ahí está! Ponle a la cola. ¡Puérale aquí! ¡Ahora! ¡No fuera de aquí! ¡Eres peor que una piedra! ¡Una o menos! Preferiría poner una roca aquí y exprimir que nadie se acerque. Vigilaría este lugar mejor que tú. Haré que te azoten como vuelva a estar descuidando tu trabajo. ¡Y no pintáis nada! ¡No puedes vigilar como Dios manda, con los ojos cerrados! ¡No puedes vigilar mirando hacia otro lado! ¡Alejaos! ¡Alejaos seguidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Na pobreza! ¡Alejaos seguidos! ¡Alejaos seguidos! ¡Ah! ¡No! ¿Cuándo fue en llegar aquí? ¿Cómo crees que crees que ha transmitido su faiblesse al resto de la Francia? ¿Por qué tengo el honor de gobernar? Ha pasado mucho tiempo... ...desde la última reunión de los Estados Unidos... ...no terminará nunca... ...aunque esta Samolea parece haber caído en desuso... ¿Pero dónde demonios están? ...reforzará el reino y ofrecerá a la nación... ...un nuevo motivo de felicidad... ...la deuda nacional... ...ya en menos cuando ascendía el trono... ...ha crecido durante mi ventana... ...debidó una derracada... ...pero honorar... ...esto... ...de impuestos... ...más gravosos... ...por su desigual distinción... ...otra vez estos dos... ...deben de haberme seguido desde la hacienda... ...el pueblo... ...tiene expectativas exageradas... ...a la vez que siente un miedo generalizado... ...¿y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? Bueno, bueno... ...podemos resolverlo... ...sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no... ¡Otrápalo, Hugo! ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 Cuidado, Taruo! ¡Aaah! 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 ¿Crees que puedes robarme? No puedo. No es tu día, ¿eh, Víctor? ¡Abrir la puerta! Por ustedes, caballeros. ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, huir! ¡Se está escapando! ¡Muévete, borrero! ¿Qué se pasa? ¡Intentas despistarme! ¡Muévete, borrero! ¿Qué se pasa? Ya no podré volver a entrar. Me encontraré con ellos en casa, supongo. ¡Ah! ¡Je suis là! ¡Courad y coura! ¡C'est bon! ¡C'est bon! ¡Voy a un chasse pas formé! ¡Par ici! ¡Par ici! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué se pasa-t-il! ¡T'en es bien! ¡Armite blueja! ¡Para! 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 ¡Por qué le pavre me harga! ¡Para! ¡Gracias! 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 Bonjour Olivier. ¿Ha vuelto Mercier de la Serre? No esperamos al Señor de la Serre esta tarde. Ah, bueno. Entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te vengas arriba todavía. Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se ha perdido. Ya conseguiré colarme. ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora o quizá tres. Quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. Será mejor que no me vaya sin dejar esta carta. Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Lo vería al llegar. Ahí. Sana y salva. Solo con algo de retraso. Y ahora, vamos a palacio. Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. Ven, ven, mon ami. Deja que yo me ocupe. Muchas gracias, joven. M. Maximilien Robespierre. Sin invitados. Arnaud. Le Chevalier du Teleme. Su invitación, s'il vous plaît. Eso lo tenía claro, pero de camino aquí... Sin invitación. No puede entrar. Despeje la cola. El siguiente. Charles, Gabriel, Siebert. Dos invitados. El siguiente. Buena reunión. ¿Y tantos? Dos invitados. No lo esperaba. Qué estáis. Hagamos una breve aparición por cortesía. Estoy cansada. Como quieras. Día. ¡Suscríbete! Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Delasher. ¿Ya es el cambio de turno? Adelén, muerde a la fiesta. ¡Qué barbaridad se trae! ¡Fuera de aquí! El tercer estado en armas y ellos celebrando una fiesta. ¿De qué viene la celebración? No sé, una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Delasher. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya es el cambio de turno? ¡Eh, tú! ¡Baja! ¡Ya mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba. ¡Tú! ¡Ven aquí! Nos vemos luego en el jardín, ¿sí? Por supuesto. ¡Qué velado! Ya apenas recordaba la última vez que nos juntamos todos. Creo que fue cuando ese es un trozo. Gracias. ¿Cuál es el otro día? ¿La segunda vez que nos juntamos todos? y entonces le dije pero la llamas marido pues no es mi gran llega y que esperas no permitiré que se me paga seguro le encantan las persecuciones parece que has causado un buen jaleo que puedo decir siempre fuiste una mala influencia y tú todavía peor llevas puesto un traje de mi padre llevas puesto un vestido no empieces me siento como una momia atrapada en esta cosa debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto no, no es eso lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería muy aburrido bueno, cuando no me invitas a tus fiestas todos sufren lo intenté pero padre fue tajante ¿tu padre? vete los distraeré ¿qué? pero me estás echando es complicado te lo explicaré luego ahora sal por la ventana ah, no, no, no no quiero repetirlo de aquella vez en el manzanar venga, no seas crío seguro que esta vez no te persigue un perro guardián vete vaya esto no era la sala de billar ¿verdad? vamos a seguir estamos persiguiendo a un influcio para que va a ser ya la siguiente Podría estar en la fiesta, pero no. ¡Qué pérdida de tiempo! Aquí no hay nadie. Se ha escapado otro loco de... ¡Esto es justicia, ciudadano! ¡Detérez a ese cabrón! ¡Sufrirás, mira, granuja! ¡No puede bloquearnos a los dos! ¡No hay escapatoria! ¡Sólo te espera la muerte! ¡No eres un gran corredor! ¡Ah! ¡Demasiado lento! ¡No está mal! ¡Yo soy más rápido! ¡Oye! ¡Es ridículo! ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Messier! ¡Messier de la Sade! ¡Messier de la Sade! ¡Siber! ¡Ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Messier de la Sade! ¡Guardias! ¡Messier de la Sade! No, no fui yo. Damián llevaba el cuchillo. Piedad, por favor. Galia est, omnis divisa, impartes tres. ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! ¿Qué es esto? ¡Al infierno! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Es inhumano! ¡Sangre! ¡Lo estás mirando, mendrugo! ¡No me molestes, chico! ¡Aquí vienen! ¡Vienen a matarnos a todos! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! ¡Están matándolos a todos! ¡Oh, Dios! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Están matosas! ¡Socorro! ¡Eres! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Scfo! ¡Amén! ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo! Quítamelo tú. Si te crees capaz. Bien hecho, mendrugo. Veamos si la defensa es tan buena. ¡Vale, su merecido! Tanto esfuerzo por una antigüaya inútil. La única antigüaya inútil parlotea como un idiota. ¡Repíteme eso! No tengo nada más que decir, viejo. ¡Baila, chico! ¡Baila! Devuélveme lo que es mío. Y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. ¿Dónde? Ven aquí, mendrugo. ¡Aparta esas manos! ¡Mira la pared! ¿Qué haces? ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud Víctor Dorian. ¿Dorian? Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77. Diciembre, según recuerdo. Sin testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arnaud. Dio su vida luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Y honrar a tu padre. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? ¿Eh? ¡Otra vez! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se presente una oportunidad. Ha sido un cañón. A veces las oportunidades suenan como un cañón. ¡Asegurad a los prisioneros! Sígueme, chico. ¡Rápido, antes de que lleguen! ¡Cierra la boca! ¡O te calles! ¡Prisioneros contra la pared! ¿Quién lo dice? Te dije que esto iba a acabar muy mal. ¡Silencio! ¡Atrás! ¡Prisioneros contra las paredes! Vale, salgamos ya de un tapofil. ¡Los patrú! ¡Los patrú! ¡Los patrú! ¡Corre con ganas! ¡Los patrú! ¡Haz de salir! ¡Aguanta, Damián! ¡Ya voy! Está cerrada. Entreténlos un poco, mendrugo. Si uno de ellos me apuñala. Espíritu te persigue. ¡Velec, ¿la has abierto ya? Aún no. Hay un problema. Busca soluciones. Genial. Podría ocuparme de esa droga. ¡Soy de... No tengas prisa. ¿Delec? Tiene que ser una broma. ¿No eres un gran corredor? ¡Demasiado! ¡Venga! ¡No pasen! ¡No se ha vuelto más! ¡Si pasan del padre, Dior! ¡Estamos abiertos! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡DISPARAD! ¡Maldita sea! ¡A los crímeros! ¡Qué extraño! ¡No podéis huir, prisioneros! ¡Voy a arrancarme! ¡Van el pago! ¡Alto, prisioneros! ¡Rendíos un rey de ocupatoria! ¡Tirad las armas al vuelo! ¡Parad ahí mismo! ¡Alto! ¡Tirad las armas! ¡Tirad las armas! ¡Suscríbete al canal! ¡Disparad! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡Alto, ciudadanos! ¡Luis ruid, prisioneros! ¡A vuestras salidas! ¡Alto, prisioneros! ¡Luchad no presionados! ¡No hay estupatoria! ¡Y haz las armas al vuelo! ¡Parad ahí mismo! ¡Alto! ¡Apivad las armas! ¡Apivad! ¿Y ahora? ¡Arriba! ¡Genial! ¡Y cómo bajaremos después? Confía en mí. ¡Sígueme! ¡Venga! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Por aquí! ¡No! ¿Qué esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te ha podrido el cerebro, viejo! La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Encajarás bien. ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú! ¡Aréjate de esa cornisa! Merde. 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 Voluntar Merde. Número las lancas. Por favor, agracias y ove las mundiales. Miértan son estén. Ajala, Your Miran. Encajarás bien. Chao, tu figura y amable. Elis? Vaya, qué bienvenida. Debo ser precavida. Y más tras lo que pasó. Elis, yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? Elis, por favor. No puedes creer que maté a Messier de la Serre. Tu padre no era el hombre que pensabas, y el mío tampoco. Sé exactamente quién era mi padre, Arnaud. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino, y yo una templaria. ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. No. No. Por mi vida. Te juro que yo... Es... Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. Gran maestro de la Serre. Mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos. Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación a esta noche. No confiéis en nadie, ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento os guíe. L. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. Si. No. 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 Música ¿Qué diablos se supone que significa esto? Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien desde la oscuridad saliste a la luz desde la luz volverás a la oscuridad estás listo para recorrer la senda del águila si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda sí pues bebé ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Qué está pasando? No puedo acompañarte, padre. Balú, espera. ¡Padre! ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre! ¡Padre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si consigues sacar la cabeza de mi trasero, intenta encontrarlos. Engajarías de maravillos. Vete, los distraeré. No has hecho bastante para pagar la voluntad de mi padre. Debes recibirla sin demora, es muy... Muy importante, ya te oí la primera vez. Sí. Déjame suerte. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las palabras que pronunciaron nuestros ancestros Las palabras que dan vida a nuestro credo Aleja tu hoja de la carne de los inocentes Ocúltate a simple vista No pongas en peligro a la hermandad Que estos preceptos se claven en tu mente Cúmplelos y prosperarás Incumplirlo será tu perdición Arriba, asesino Arnaud Dorian ha muerto Ha sido borrado de este mundo Y sus fallos y pecados Ahora son polvo Esta noche renace Como novicio De la hermandad de asesinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida de Asesino ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza Templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo? Pulsa Reproducir, siéntate y descubramos la verdad. Buena lección, bienvenido a los Asesinos Iniciado. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable. Pero estamos convencidos de que serás capaz. Y no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. Carta. ¿Qué? 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 Una última cosa. Mientras estabas manos a la obra, le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud. Era un tipo ocupado. ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa. No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo. Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros. Así entenderás mejor de qué va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. ¡Ve a la ley de la compañero! La droga! ¡Que alguien no detenga! ¡Quién les obtiendra! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ravie de vous voir! ¡Ravie de vous! 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 Gracias por ver el video 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 Quizá tenga razón La tregua era con el gran maestre de la Ser El hombre lleva muerto dos años Quien esté al mando ahora No va a quedarse de brazos cruzados Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decididos a mantener la paz Pero hacer pagar al asesino de Messie de la Ser Contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia Si quiere matar templarios, que mate templarios Le he enseñado lo que sé Está listo Muy bien Asesino Te encomiendo ir a Notre Dame de París Donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver Averiguarás sus secretos Y una vez lo hagas Le darás la paz Según nuestros preceptos Averiguarás sus secretos Hola, Arnaud Arnaud, ¿qué tal? ¿A qué se debe esto? Arnaud, ¿qué tal? 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No hay blanco inalcanzable. ¡Quita de ahí! ¡Fuera! ¿Dónde diablos están diciendo? Si no encuentras un punto débil que usar, créanlo. ¿Has asegurado la catedral? Bien, con Agmiñón muerto. No quiero dejar nada al azar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! ¿Y si todos nuestros planes fallan? ¿Por qué no sacrificarte por la causa, tu vida por la suya, antes de Altair? Ese era el enfoque livantino. ¿Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante? Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor, asesino. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.